Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Luego de reclamar las irregularidades en el procedimiento sobre su caso, señaló que desde la defensa técnica iniciarán acciones legales en contra de quienes, según su versión, se prestaron a esta denuncia. Esto no va a terminar en el opareí, pero jamás. Acá se va a demostrar la verdad. Yo voy a demostrar mi inocencia. Lastimos ante el Ministerio Público lo que tiene que demostrar mi culpabilidad. Tampoco va a poder. Y esto va a terminar bien como tiene que ser sabiéndose la verdad y va a haber consecuencias jurídicas. Va a haber demandas, va a haber personas a las cuales van a decir por qué en su momento no me retracté, por qué en su momento no fuimos a decir la verdad para que esto termine. Yo hablo de una persecución de parte de la Fiscalía María del Carmen Palazón. Y eso lo tengo acá visto en el cuaderno de investigación. Está siendo adherido a una denuncia que nosotros vamos a hacer en cualquier momento, ya cuando se termine el escrito, ante el jurado de enjuiciamiento magistrado en contra de la Fiscalía María del Carmen Palazón. Por todas las irregularidades que tiene el cuaderno de investigación en la causa que se me sigue y por mal desempeño de funciones. Yo tengo un superpoder en la Fiscalía, eso es mentira. Si yo tenía poder en la Fiscalía yo no iba a estar preso acá seis meses. No iba a cumplir el plazo para la prisión preventiva. No hay ningún superpoder. El único superpoder que yo tengo es que me entregué a Dios, a Cristo Jesús y que acá en este cuaderno de investigación no hay ni una prueba en mi contra. Al contrario, en este cuaderno de investigación ya se prueban las mentiras de ellos, se prueba la falsa denuncia, se prueba el falso testimonio y habría que ver si se prueba la persecución de inocentes en su momento. El mismo indicó que actualmente con los adjuntos de nuevos documentos, en esta carpeta fiscal no se tiene ningún elemento contundente en su contra. ¡Gracias por ver el video!